Les doy la bienvenida a la Facultad de Derecho de la Universidad Finisterra. Una facultad que tiene la acreditación por cinco años. Toda la importancia que le damos nosotros a la nueva modalidad y a la nueva forma de enseñar es básica y nuestro equipo de profesores fundamentalmente es de la mejor calidad porque son los mismos que hacen clases en todas las otras universidades. Bienvenidos a la Universidad Finisterra y bienvenidos a Ser Mejor.